de la ciudad de México. Pues María Corina Machado ya pasó, ya está en el estado de Táchira y pasó de esta manera. Véanlo, véanlo. Díganle a la guardia que allá yo estoy en el estado de Táchira y que abran el paso. No la detienen. Imparable María Corina Machado ya está en el estado de Táchira, va a estar en Colón, en Colóncito. No recuerdo exactamente, ahorita rectifico, pero ya está en el estado de Táchira, ya está María Corina Machado, que supera todos los obstáculos que le pone el régimen para evitar que ella haga sus grandes concentraciones, como ayer en el Vigía, como ha ocurrido en COGED, en cada uno de los estados donde va. Mira, por cierto, hablando de materia política, esta mañana conversé en mi canal de YouTube con Enrique Márquez. Ustedes saben, Enrique Márquez es el candidato presidencial del Partido Centrado y él fue uno de los que no firmó ese acuerdo que querían poner Elvis Amoroso sobre el tema de aceptar los resultados electorales, cuestión que ya está firmado en el acuerdo de Barbados. Pero fíjense que yo le preguntaba sobre el tema, si él, en vista de todas las encuestas, en vista de que hay un candidato unitario, él pudiera sumarse a la candidatura de Mundo González. ¿Qué nos decía en mi canal de YouTube esta mañana a las 7 de la mañana Enrique Márquez? Veamos. Mira, efectivamente yo estoy en el line-up de la oposición. Yo soy opositor, durante todos estos años he estado en posiciones críticas al gobierno, no solo críticas, opositoras frontales, y no es en esta campaña cuando me voy a desviar de ese camino. Por supuesto que quiero que esto cambie, deseo que esto cambie, y mi candidatura busca precisamente esa posibilidad. Estando en el line-up, tengo que analizar efectivamente todos los acontecimientos que ocurren. En este caso, todo es posible, que pase durante estos 30 días. Tenemos que estar muy pendientes, porque el gobierno se sabe perdedor, a pesar de que muestre actitud triunfalista, se sabe perdedor. Porque él también está viendo, me refiero a Maduro, al candidato del continuismo, también se sabe perdido, porque él está viendo encuestas. Y entonces hay que estar muy pendientes, porque este no es un gobierno democrático. Este es un gobierno, sin duda alguna, totalitario, autoritario. Y cualquier cosa puede ocurrir. De tal manera que tenemos que estar nosotros en línea, pendientes, no nos podemos sino poner al servicio de un pueblo que ya decidió cambiar. Como lo he dicho, no se vea la candidatura de Enrique Márquez como una candidatura que puede convertirse en un obstáculo. Muy al contrario, queremos facilitar las cosas. Bueno, eso es lo que nos decía Enrique Márquez en la mañana de hoy con mi compañera Noreta Rompapá. Fíjate, vamos a hablar de la gira que también se está haciendo. Ayer tuvo que montarse incluso en una chalanita, en una lanchita, en Mundo González para llegar a Barlovento, porque también le cierran el camino a Mundo González Urrutia. No, lo que es el miedo, el pánico por parte del régimen venezolano de que se encuentre con las comunidades ante el rechazo que ellos tienen. Para que no quedara en evidencia de lo que significa esta candidatura de Mundo González amparado bajo liderazgo de María Corina Machado. Por cierto, hoy ha estado reunido, si no me equivoco, en la Universidad Central de Venezuela, donde ha dicho En Mundo González Urrutia, el candidato a la Plataforma Monetaria, que va a recuperar el sistema educativo. Porque yo insisto que esta destrucción del sistema educativo en Venezuela es a propósito. Ya lo dijo bien Simón Bolívar alguna vez. Nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y de allí donde se afincan todas las dictaduras para poder manejar masa y no seres no pensantes. Veamos lo que decía Mundo González en la mañana de hoy. Nuestros educadores hoy, tan maltratados, deben darse de su valor, atendiendo sus salarios, condiciones de trabajo y capacitación. Debemos buscar espacios para desarrollar habilidades en corto tiempo, pero con alta calidad. Para una incorporación más rápida y óptima al trabajo. Generaremos la confianza para recuperar a nuestro capital humano, disperso por todo el mundo. Y así, entre todos, recuperar nuestra educación y contribuir a la expansión económica del barrio. Ustedes saben que también sigue la ola de persecución. Cerraron un restaurante, ya habían cerrado las empanaderas las hermanas de Hernández. Ahora le cierran un negocio a la familia de César Pérez Viva. Le cierran un negocio por represalia, por estar apoyando a María Corina Machado. César Pérez Viva lo ha publicado en su cuenta de red social X. Nos hacemos solidarios con ellos, así como nos hacemos solidarios con ese negocio que fue cerrado cuando María Corina Machado fue juntamente con su equipo a desayunar cuando salía de Cogés para dirigirse al Estado de María. Le cerraron el negocio a la gente, pero también lo hacen con los dirigentes, la persecución, la represión, el terrorismo de Estado. Veamos lo que publicó en su red social X. César Pérez Viva, y lo leo para todos ustedes, para que dice, la dictadura se ensaña contra mi familia usando el señal como garrote político. En mi familia del político soy yo. Mis hermanos son ciudadanos de trabajo que resisten la destrucción creada por el socialismo del siglo XXI, generando empleo y bienestar para la sociedad tachirense. La barbarie roja cree que con esa política de venganza y terror van a detener la avalancha ciudadana en marzo. Vamos a subir un poco para que se vea, dice, señal clausurado desde el 26, o sea, vale decir, desde el día de ayer. Casi un mes, señores, o sea, casi un mes, del 26 de junio al 21 de julio. Sigue el señal trabajando, yo digo que a favor de la oposición, por incurrir supuestamente, porque ellos se inventan como se inventan el brazalete blanco y como se inventan cualquier cosa, en ilícito formal tributario, paga tus tributos. Así que ha sido una denuncia que, de hecho, el dirigente es gobernador, por cierto, del Estado de Tachire, seguramente por estar apoyando a María Corina Machado, en todo, luego, él se midió en las primarias y se sumó a la candidatura de Mundo González. Primero con María Corina, reconoció el triunfo, y después ahora trabajando con... a favor de la candidatura unitaria, pues, le vienen esa persecución. Tenemos que hacer la pausa a esta hora que nos corresponde y ya venimos con más de El Citizen. ¡Gracias por ver el video!